Te doy la bienvenida a este vídeo y mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a demostrar que estas dos cosas son iguales y para ello necesitamos conceptos trigonométricos. Ahorita te digo dónde lo vas a tener a la mano, pero ponte cómodo, ponte cómodo, porque la idea es aplicar bastante álgebra basado en las expresiones de la trigonometría para tener en consideración que lo que tengo del lado izquierdo sea igual a lo que tenemos del lado derecho. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Excelente! Vamos a darle entonces. Miren, antes de empezar a escribir cualquier cosa de forma mecánica, tú tienes que interpretar qué hay allí. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cuál es tu propósito? Tú sabes aquí que tú necesitas comprobar que lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Entonces, matemáticamente toca reescribir eso y llegar a un punto en donde me quede de este lado igual a lo que está del lado derecho, básicamente. Y lo tienes que interpretar. ¿Qué hay del lado izquierdo? Una división. ¿De qué? Arriba seno del ángulo, seno de alfa más pi cuartos. Pi cuartos es un ángulo en radianes. Pi cuartos sería la cuarta parte de pi, que es 180 grados. La cuarta parte de 180 grados sería 45 grados. Es dividir 180 entre 4. Es como si aquí estuvieras involucrado 45 grados arriba y abajo también. Ahora, conceptualmente hay mucho contenido que tú necesitas para poder resolver esto. Vas a ingresar a módulos de nosotros en Epsilon Plus. Vas a ingresar, eso es gratuito, al contenido de módulos. Aquí te dejo el enlace para que vayas directo al link de trigonometría. Y vas a ver el contenido de seno de suma y resta de ángulos y ángulo doble en tal caso. Eso lo requieres. Ah, que también requiero saber cuál es el seno de pi cuartos. Sí, muy probablemente, y el coseno de pi cuartos. Entonces, te vas a ver el video de seno, coseno, funciones trigonométricas para ángulos notables. Aquí tengo cotangente. Bueno, tú tienes que saber que la cotangente es coseno sobre el seno. Es el inverso de la tangente. Entonces, aquí te lo dejo a la mano porque lo que viene es pura expresión algebraica. Pero, de verdad, la parte conceptual es clave. Por facha, no han visto la parte conceptual previamente antes de ver esta explicación para que puedas entender al máximo. Entonces, aparte, ¿qué cosas necesitamos saber? Panita, que el seno de alfa más pi cuartos, esto es seno de alfa por coseno de pi cuartos. Como ahí hay una suma, aquí sumamos, ¿ok? Nosotros ya tenemos demostrado y todo de dónde viene esa fórmula. Seno de pi cuartos por coseno de alfa. Ya tenemos la demostración incluso de dónde viene eso, ¿ok? Ahora bien, recuerda que la formulita dice seno de alfa más beta. Seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Estoy sustituyendo alfa y pi cuartos en la expresión general. Y, mira, la que es con una resta, porque en el denominador tengo la resta, pues la que es con una resta, aquí voy a quitar esta suma y voy a poner una resta. Y es la misma expresión, solo que ahora estoy restando. Si aquí hay una resta, seno de alfa por coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos por coseno de alfa. Esto es lo que yo tendría que sustituir aquí en el numerador y esto sustituirlo aquí en el denominador. ¿Cuál también sería una de las cosas importantes que tienes que tener presente? ¿Qué cosas tendrías que revisar? Que todo te quede en función de senos y cosenos, porque no te conviene estar comparando cosas con senos y cosenos y con cotangente. Entonces, la cotangente, que es la otra expresión que necesitamos, la cotangente del ángulo es el coseno del ángulo dividido sobre el seno del ángulo. O sea, esos tres detallitos son claves. Ahora, coseno de pi cuartos lo necesitas, seno de pi cuartos lo necesitas. Eso es un ángulo notable. Seno de pi cuartos, que es seno de 45 grados, eso sería raíz de 2 sobre 2. Y coseno de pi cuartos, ¡ay, qué casualidad que coseno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2! Porque es 45 grados. ¿Qué pasa aquí? Para nosotros, para nosotros, tenemos entonces a la mano, de que todo eso es lo que vamos a sustituir para poder comprobar esta igualdad. Espero que hasta aquí vaya quedando claro. Ahora mira, coseno de pi cuartos lo voy a quitar y seno de pi cuartos lo voy a quitar. Ya sabemos que al final eso es raíz de 2 sobre 2. Estoy sustituyendo, ¿ok? Mira que sería seno de alfa por raíz de 2 sobre 2 y aquí raíz de 2 sobre 2 por coseno de alfa. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Aquí también quedaría raíz de 2 sobre 2 y aquí también quedaría raíz de 2 sobre 2, porque es el valor del seno y el coseno para ese ángulo en particular. ¿Qué quiero que tengas en cuenta? Que matemáticamente hay algunas cosas que para nosotros va a ser mucho más sencillo de representar. Y se suele colocar primero el número y luego la función. Entonces estos dos los voy a cambiar de posición. Y mira que se está repitiendo el raíz de 2 sobre 2. Entonces, ven acá un segundito. Si yo de aquí intercambio la posición, se va a colocar raíz de 2 sobre 2 de primero y luego el seno de alfa, ¿ok? Atentos, por favor, que lo único que he estado haciendo es desarrollando el seno de alfa más pi cuarto y seno de alfa menos pi cuarto del denominador y organizándolo de una forma mucho más decente, bonita, para que vean algo importante que ahí no es trigonometría. No le vamos a echar la culpa a la trigonometría. Que no, que la trigonometría es difícil. Son las operaciones matemáticas de aritmética básica. Con fracciones, factor común, que se ve en álgebra, ¿sí? Por lo siguiente, si yo tengo raíz de 2 sobre 2 por el seno más raíz de 2 sobre 2 por el coseno, tú puedes decir acá, sacar factor común el raíz de 2 sobre 2 porque, mira, está común en ambos y me quedaría seno de alfa más coseno de alfa y aquí sacar también raíz de 2 sobre 2 factor común y nos quedaría seno de alfa menos coseno de alfa. O sea, técnicamente, arriba en el numerador, vamos a sustituir esta expresión al final. Raíz de 2 sobre 2 que multiplica al seno de alfa más coseno de alfa y abajo vamos a tener raíz de 2 sobre 2 que multiplica al seno de alfa menos coseno de alfa. O sea, esas dos expresiones, esto es lo que voy a quitar. Quito esto y coloco esta y quito la del denominador y voy a colocar esta. ¿De acuerdo? Esto que voy a borrar de arriba es, al final, dato curioso. O sea, eso es dato para el ejercicio para poder resolverlo sí o sí. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a borrar. Ahora, tú dices lo siguiente. Bueno, voy a sustituir para ver qué es lo que pasa. Vamos a bajar aquí un poquito, aquí, para que sepamos qué es lo que vamos a copiar. Yo estoy grabando esto, pero yo quiero que tú lo veas lo más natural posible para que te quede claro y entiendas qué es lo que está pasando. Voy a quitar este de acá y este es el resultado que obtuvimos de esa expresión. Esto, al sustituirlo acá, factor común, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2 distributivamente por el seno, da esto, más raíz de 2 sobre 2 por el coseno, da este. Mira que es lo mismo. Entonces, yo voy a colocar este aquí arriba y este aquí abajo. Borremos entonces esos dos. Voy a colocar aquí la línea un poquito más extensa. Y si lo haces de forma ordenada y la clave es razonar, pensar lo que estás haciendo, no ser un robot, no ser una máquina. Somos seres pensantes y razonantes. De acuerdo, mira, hasta ahora lo que he hecho es transformar la expresión original en esto. Ya no tengo seno de alfa más pi cuarto y seno de alfa menos pi cuarto. Tengo esto entre esto. ¿Cuál es tu propósito? Llegar a un punto en donde esto va a ser igual a esto. Vamos a ver ahorita. Mira que no he tocado esto todavía. Aquí yo tengo una multiplicación de raíz de 2 sobre 2 por esta cosa y raíz de 2 sobre 2 por toda esta cosa. O sea, como el raíz de 2 sobre 2 está multiplicando y aquí también se dice que se cancelan porque al final no tiene sentido multiplicar por una cantidad y luego dividir por la misma cantidad. Entonces mira como ya la expresión se ve mucho más bonita, ¿no? Se ve mucho más bonita que sería esta que está aquí abajo. Es más, ya le podemos quitar hasta los paréntesis porque no hay nada que esté multiplicando. Mira, arriba tiene seno más coseno y abajo tiene seno menos coseno. ¿Qué hicimos? Recapitulemos todo rapidito. ¿Qué hicimos? Agarramos y... Esto que está aquí desarrollamos con la expresión de seno de la suma de ángulos. Dio esto. Seno y coseno de pi cuartos ya sabemos cuánto es. Ahora sustituimos este igual, sustituimos, cuando los dividimos se cancelan estos dos y nos quedó seno más coseno sobre seno menos coseno. O sea, cambiamos esto por esa división. Ahora voy con el lado derecho para que vean por qué el trabajo va encaminado en ese sentido. Tú dices, bueno, esto que está aquí es dato curioso para ir sustituyendo. Ok, nos quedó esta de acá. Cotangente resulta que es coseno sobre el seno. Chill. Ven acá un momentico. Cotangente la podemos canjear, por así decirlo. Tú puedes hacer el trabajo aparte y luego sustituir acá. O sea, tú puedes agarrar esta de aquí. Te lo recomiendo, mira. Tú puedes hacer esto. Vamos a dejar esta aquí en stand-by un momentico, ¿ok? Bajo. Atención a lo que vamos a trabajar. Aparte, en orden, lo que me importa aquí es la organización. Copiaste un momentico. Déjame trabajar... Tú dices, déjame trabajar por separado cada una. A ver cómo las puedo representar y luego sustituyo. Mira. La de arriba sería uno más la cotangente, que es coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Y la otra sería uno menos la cotangente, que sería coseno del ángulo menos seno del ángulo. Ah, que la trigonometría es difícil. No vengas tú, porque aquí lo que tengo que hacer es sumar una fracción. Entonces me voy a fracciones para poder repasar eso. ¿Me entiendes la idea? Entonces mosca. Mosca porque es que es un tema que está realmente puesto como que si fuese complejo, pero no es así. ¿Qué pasa? Por conveniencia... Mira lo que voy a hacer yo. Por conveniencia, este uno que está aquí, yo lo voy a cambiar por esta expresión. Seno de alfa sobre seno de alfa. ¿Por qué por conveniencia? Porque eso es igual a uno también. Si yo agarro seno de alfa y lo divido entre el seno de alfa, eso es uno. ¿Sí o no? Esto es uno. Este uno lo puedo cambiar por esto. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Pregúntatelo. Razónalo. Primero, para no hacer las cosas mecánicas como que si fuese una receta de cocina. Segundo, es porque yo tengo ahora una suma de fracciones donde el denominador es el mismo. Tú puedes transformar ese uno en esto para que aquí lo que te va a quedar finalmente es... Observa, por favor. En el denominador, el mismo, que sería el seno del ángulo. Y en el numerador, seno más coseno. Seno del ángulo más coseno del ángulo. ¿Cierto o falso? Déjame escribirlo un poquito más bonito y todo. Eso es lo que nos va quedando. Ahora, tú me podías decir a mí, o a tu profe, la suma de esto, yo le hago suma, cruzada, carita feliz, bla, bla, bla. Seno de alfa por uno, seno de alfa, más coseno de alfa por el denominador que es uno. O sea, uno por seno y coseno por uno. Queda esto. Y los denominadores se multiplican uno por seno. Queda esto. Es lo mismo. Ya tú escoge cómo lo quieras trabajar. Y en la de abajo, mira que ese es el resultado del numerador. En la de abajo tengo prácticamente la misma expresión, solo que ahora es una resta. ¿Sí o no? Solo que ahora es una resta porque el uno que está acá, también se puede decir que se transforma a esto que está aquí. Y ahora, en vez de tener una suma, tenemos una resta. Esta resta, y por eso en nuestro resultado aquí arribita, nos va a quedar la resta, porque es lo mismo al final. ¿No? Si transformamos el uno como seno sobre seno, y tenemos una resta de fracciones de igual denominador, seno queda en el denominador y arriba este numerador, le resto este otro y por eso queda esto. Ahora, mira lo que estamos obteniendo. Ven acá porque tienes que pensar. Tienes que razonar. Mi invitación es a que tú razones y pienses. Tú tenías era uno más cotangente dividido entre uno menos cotangente. Y tú tenías esto. ¿Sí o no? Si quieres subo un momentico. Mira, vamos, porque no te me pierdas. Míralo aquí. Esto es lo que nosotros teníamos. Ah, la división de esas dos cantidades. Ah, bueno, entonces esa división es esto que está aquí dividido entre esto que está acá. Ah, bueno, vamos a sustituirlo entonces. Miren lo que voy a hacer a propósito. Voy a poner aquí una fracción más grande. ¿Ok? Y observen, el resultado del numerador, que es esto, va a estar dividido entre esta otra que está aquí, que es el resultado del denominador. Y son dos cosas diferentes porque aquí tengo una suma y aquí tengo una resta. Pilas. Ok. Nos queda una división de dos fracciones. ¿Cómo se hace la división de dos fracciones en aritmética? Se puede decir que se aplica una doble C. ¿Sí o no? Se multiplica en externos e internos. ¿Verdad? Donde seno de alfa más coseno de alfa por este seno de alfa que está aquí porque son la multiplicación de los externos, o entre la multiplicación de los internos. Pero yo te voy a dar una sugerencia. Haz la cuenta para que te percates que se van a cancelar. Aquí tú puedes decir que el seno se cancela con este seno porque los denominadores son iguales y me queda este de aquí entre este de acá. Y de hecho lo va a hacer el paso a paso para demostrártelo por qué puedes hacer eso. Cuando tú haces la primera multiplicación, ¿Ok? Aquí nos quedaría toda esta fracción completa. Sería extremos. Todo lo arriba por el seno. Lo voy a escribir primero el de abajo porque el orden de los factores no altera el producto. Mira. Seno de alfa por este numerador que está aquí. Lo coloco acá. ¿Ok? Dame un segundito. Este lo coloco acá. Y luego internos. Seno de alfa por esta resta que está aquí. Voy a ponerlo en naranja. Me quedaría seno de alfa por esta expresión que ahora sería con una resta, no con una suma porque es el del medio. ¿Me sigues la idea? Espero que esto vaya quedando claro. Mira. Seno de alfa por esta resta. Seno de alfa por la resta. Ahora mira. Seno de alfa y seno de alfa que multiplican se pueden cancelar. Y el hecho de que se puedan cancelar, mira que nos va a quedar solo seno de alfa más coseno de alfa sobre seno de alfa menos coseno de alfa. Que lo que te dije es que aquí tú puedes cancelar este con este y te quedaría este de acá entre este de acá que es lo que aparece aquí. Entonces yo porque quiero que quede más bonito y más espectacular lo voy a dejar así. Ya de una vez sabes que fue lo que pasó, como se cancelaron. Esto está quedando grabado y cualquier cosa chapatrapa que eso lo anotes tú. Ahora mira lo que nos quedó del lado derecho. Es esto que está acá. ¿Sí o no? O sea, esta expresión que está aquí es lo que tú obtienes luego de que desarrollas todo esto y haces la división de uno más cotangente sobre uno menos la cotangente del ángulo. Esto. Y nosotros estábamos resolviendo era esto que está aquí. ¿Te acuerdas que lo vemos en esta base? O sea, esto ya lo trabajamos del lado izquierdo. Nos dio esto. Ahora estamos trabajando del lado derecho. Y resulta que nos dio... ¿Qué nos dio? Lo voy a escribir, mira, esta expresión que está acá. Entonces en el fondo es como que, mira, esto que está aquí. ¿Sabes qué es lo más loco? Que esta expresión la quito, la borro y busco su representación que es esto que está aquí abajo. Y mira, me voy para arriba, la ubico acá y mira lo que me quedó. Del lado izquierdo, seno de alfa más coseno de alfa. Del lado derecho, seno de alfa más coseno de alfa. División, división. Abajo, seno de alfa menos coseno de alfa. Abajo, seno de alfa menos coseno de alfa. Para nada, estos son iguales. O sea, si estas dos cosas me están dando que son iguales, aquí ya está la identidad demostrada. O sea, llegué a una expresión que del lado izquierdo es lo mismo que está del lado derecho. ¿Qué estás demostrando tú? Que efectivamente esto que es el planteamiento inicial, tú estás demostrando que esto que es el planteamiento inicial efectivamente es verdad. Son iguales. Es cierto. Y ahí tú lo terminas de engranar y lo terminas de representar mucho más práctico, mucho más fácil, mucho más sencillo para ti. Ahora, yo te puedo invitar a que tú compruebes que esto es verdad. Por ejemplo, una forma de hacerlo. ¿Qué pasa si alfa es pi sextos? Tú puedes sustituir valores. ¿Qué pasa si alfa es pi sextos? Aquí te quedaría pi sextos más pi cuartos, sumas eso y le sacas el seno. Aquí pi sextos menos pi cuartos, restas eso y le sacas el seno. Los dos resultados los vas a dividir y te va a dar un valor. Del lado derecho, ¿qué tendría? También pi sextos. Sería uno más la cotangente de pi sextos. Sobre uno menos la cotangente de pi sextos. Arriba sacas la cuenta, ves cuánto te da. Abajo sacas la cuenta, ves cuánto te da. Y los divides. Adivina qué. El resultado del lado izquierdo va a ser igual al resultado del lado derecho porque son iguales. Ya demostramos que sí son ciertas. Espero que esto haya quedado claro. Que te haya gustado. Que hayas entendido. Que hayas comprendido que hay unos conceptos previos que tienes que manejar, panita. Tienes que manejar unos conceptos previos sí o sí. Y es la clave de la matemática que la puedes entender al máximo. Mira que en el fondo también lo que trabajamos fue álgebra. O sea, esto se le puede decir que es álgebra trigonométrica y operaciones también de aritmética, fracciones, raíces. Sacamos factor común, hicimos doble C, representamos ahí operaciones con fracciones, sumamos fracciones algebraicamente, aplicamos simplificaciones porque tenemos factores que se repiten tanto en numerador como en denominador. Bueno, son muchas cosas que están involucradas y lo que yo quiero es que tú comprendas que tienes que engranar absolutamente todo. Tienes que engranarlo perfectamente y la clave está ahí. Porfa, domina los conceptos primero. Ya te dije dónde están ubicados y con la práctica lo vas a poder profundizar. Espero que te haya gustado, que hayas entendido y nos vemos en un siguiente ejercicio. ¿Ok? Bye bye. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Qué genial que llegaste hasta este punto. Acá te dejo un enlace para un video sugerido. Aquí para que aproveches y te suscribas de una vez. Acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus. Y aquí, por si nos quieres invitar a un café, aprovechas, escaneas y lo haces en este momento. Gracias.